es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente durante su reciente visita a la casa de nariño la gobernadora del cesar elvia milena san juan presentó un documento oficial al presidente gustavo petro donde solicita la implementación de una tarifa de energía más baja para la región con una protesta pacífica ex trabajadores de la clínica santo tomás de vallidupar reclaman los pagos que aún les adeudan más de 30 personas estamos afectadas por esta situación la mayoría de los que estamos acá hoy reunidos fuimos despedidos por ir a reclamar por ir asesorarnos al ministerio de trabajo el 29 de enero fuimos asesorarnos acerca de nuestros derechos de las responsabilidades de las directivas de la clínica como como empleadores y pues la represalia que tomaron contra nosotros fue despedirnos de la institución y ahora no nos quieren pagar tampoco los 11 días del mes de enero la corporación autónoma regional del cesar corposesar realizó exitosamente su asamblea corporativa con la participación de autoridades locales el secretario de gobierno departamental y el equipo de corposesar liderado por su directora adriana garcía donde eligieron a los delegados de los distintos territorios para representar a sus entidades un soldado del ejército nacional identificado como michael alejandro caicedo mesías falleció debido a un infarto mientras éste laboraba en un batallón ubicado en el sur del cesar en un gran partido y sumando una victoria importante el alianza fc venció dos por uno a fortaleza de manera visitante por la novena fecha del torneo de la liga bet play de mayor yo creo que la determinación de los muchachos fue un partido de aguantar de tener carácter de lo hicimos de tener huevos y valentía y hombría en la cancha y soportar los momentos difíciles del partido cabe mencionar que el próximo compromiso se llevará a cabo en el estadio armando maestre pavalló el próximo domingo 3 de marzo contra independiente santa fe indignados y consternados se encuentra la familia de eric matías manosalva luego de que los presuntos responsables del secuestro del niño el pasado 29 de noviembre del año 2022 quedarán en libertad por vencimiento de términos que pues tenemos temor que ya los cinco secuestradores de esos cinco salieron tres les dieron libertad entonces tenemos temor a que ellos están libres entonces tenemos temor de que ellos puedan atentar contra nosotros ahora contra nuestro menor supuestamente por temas pasionales tres mujeres se confrontaron en una riña a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la avenida sierra nevada de valledupar una de las féminas recibió heridas de consideración una de ellas en el rostro ocasionadas con el pico de una botella la agresora huyó del lugar sin dejar gastro de su paradero el partido programado para el próximo 6 de marzo a las 9 de la noche en el estadio metropolitano roberto meléndez de barranquilla que enfrenta a la alianza fc contra el américa de cali por copa sudamericana se disputará a puerta cerrada por disposición de la alcaldía de ese municipio a la cárcel fue enviado josé carlos campos rodríguez alias poncho quien aparece en el cartel de los más buscados por la policía del departamento del cesar campo rodríguez fue capturado en valladupar siendo requerido por el delito de fabricación tráfico o porte estupefacientes cargos que no aceptó la fiscalía general de la nación crea un grupo para investigaciones por delitos sometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género el equipo estará conformado por un coordinador fiscales asistentes de fiscales investigadores y analistas que trabajarán de forma itinerante en articulación con las 35 direcciones seccionales del país el cantante iván villazón oficializa el listado de las 14 canciones de su nuevo álbum musical titulado un mundo real que tendrá su lanzamiento el próximo 14 de marzo y estará disponible en todas las plataformas digitales a 40 años de prisión fue condenado un hombre identificado como cristóbal adolfo pérez quien supuestamente habría abusado de un menor de edad durante seis años desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias y a una mujer puñaleada aquí en el barrio tierra linda aquí diagonal a villasol la cosa se está poniendo crítica el mano está huyendo por los techos y pues creo que lo van a capturar la policía está regada por estos sectores y la gente está clamando justicia y está mejor dicho consternada con todo lo que está sucediendo acá en el barrio tierra linda diagonal a villasol mediante labores de patrullaje registro y identificación por el barrio tierra linda del municipio de aguachica cesar uniformados observan una aglomeración de personas por lo que deciden acercarse y verificar qué sucedía y al llegar observan una fémina quien presente heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante seguidamente la comunidad enardecida le señala a la autoridad de policía que el ciudadano que le ocasiona las heridas sería el compañero sentimental de la víctima este individuo fue identificado como lúmar eduardo pintor ropero de 34 años de edad por tal motivo la patrulla de vigilancia procede a darle a conocer los derechos que tiene como persona capturada y es dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de violencia intrafamiliar por otra parte se pudo establecer que esta ciudadana fue trasladada a un centro asistencial para que recibiera atención médica entonces allá va allá va el tipo por allá por el techo la tragedia fue ahí viene ahí viene ahí están ahí están ahí lo van a agarrar ahí va ahí va la vaina ahí va ahí va a 40 años de prisión fue condenado un hombre identificado como cristóbal adolfo pérez quien supuestamente habría abusado de un menor de edad durante seis años cristóbal adolfo guerra pérez fue condenado a 40 años de prisión por el abuso sexual continuado del que fue víctima una menor desde que tenía ocho años de edad según la investigación la última agresión tuvo lugar en el corregimiento de la loma de calenturas jurisdicción del paso cesar la niña cansada de lo que estaba haciendo el sujeto quien la amenazaba con hacerle daños y contaba decidió contarle a su hermana los repetitivos abusos de los que estaba siendo víctima en el juzgado segundo penal del circuito durante la lectura de la sentencia el hombre fue hallado penalmente responsable del delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo agravado el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión impuesta en establecimientos penitenciarios para que expulgue la pena impuesta por lo anterior dado que cristóbal adolfo pérez guerra se encuentra yo de verdad deberá recluirse en centros de reclusión ahora en calidad de sentenciado en mitad emitirse en el tiempo expedito órgano referente a su ubicación oficia sea la utilidad es competente a efecto dar cumplimiento a las órdenes impartidas con la punidad de que cumpla con la sanción impuesta en centro el instituto penitenciario es de señalar que esta persona cuenta con tres procesos más por los mismos delitos donde fueron víctimas tres hermanas el sujeto para despistar las autoridades pasaba cambiando domicilio como curumaní fundación la loma y valledupar cabe recordar que cristóbal adolfo pérez siempre negó lo expresado por los testigos de la fiscalía entre ellos lo dicho por la propia víctima quien a la fecha es mayor de edad asegurando que era abusada cuando él se quedaba solas con ella siendo amenazada de ser golpeadas y decía algo obligándola de paso a salir con jóvenes para no despertar sospechas la joven aseguró que por esta causa se fue de la casa y que era doloroso para ella saber que también cometía esas aberraciones con sus hermanas supuestamente por temas pasionales tres mujeres se confrontaron en una riña a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la avenida sierra nevada de valledupar una de las féminas recibió heridas de consideración una de ellas en el rostro ocasionadas con el pico de una botella la agresora huyó del lugar sin dejar gastro de su paradero supuestamente por temas pasionales tres mujeres se enfrentaron una riña registrada en establecimiento abierto al público ubicado en la avenida sierra nevada de valledupar este hecho deja dos mujeres heridas con pico de botella entre ellas un adolescente de acuerdo a las autoridades dayana vanessa campo de la hoz de 23 años presenta heridas en el rostro brazo derecho ante brazo izquierdo y pared posterior del tórax y entre tanto la adolescente registra una lesión abierta en el codo izquierdo de acuerdo a lo manifestado por las afectadas a las autoridades se estableció que las víctimas se encontraban departiendo cuando de pronto sostuvieron una riña con una mujer de nacionalidad venezolana quien por celos con un hombre que las acompañaba generó el enfrentamiento y con un pico de botella las atacó a pesar de los intentos de algunos presentes de detenerla y evitar una tragedia la agresora huyó del lugar junto a otras personas que la acompañaban mientras las personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a la clínica Ergasmo donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro cnc noticias supo que miembros de la sijín adelantan las indagaciones correspondientes para lograr capturar a la presunta responsable mediante labores investigativas personal de la policía judicial sijín lograron capturar al señor jonjairo palmera villarreal de 38 años de edad conocido con el apodo de alias el mocho quien tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado este individuo fue sorprendido por las autoridades de policía cuando pretendía ingresar al complejo habitacional nando marín donde se efectuó su detención por tal motivo los uniformados le dan a conocer a este individuo los derechos que le asisten como persona capturada y es dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito en mención según las investigaciones adelantadas al parecer el mocho sería uno de los responsables de la tracona residencia al norte de Valledupar donde fueron hurtados joyas, celulares, elementos de valor y una suma de 260 millones de pesos en efectivo de igual manera estaría involucrado en varios hechos delictivos como fleteos, atracos a mano armada en el municipio de Valledupar los cuales están siendo investigados en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Indignados y consternados se encuentra la familia de Erick Matías Manosalva luego de que los presuntos responsables del secuestro del niño el pasado 29 de noviembre del año 2022 quedarán en libertad por vencimiento de términos la comunidad y familia se encuentra consternada y en estado de indignación luego de que los responsables del secuestro del niño Erick Matías Manosalva Gómez ocurrido el 29 de noviembre de 2022 fueran puestos en libertad por vencimiento de términos que pues tenemos temor que ya los 5 secuestradores de esos 5 salieron 3 les dieron libertad entonces tenemos temor a que ellos están libres entonces tenemos temor de que ellos puedan atentar contra nosotros ahora contra nuestro menor Erick Matías, nuestro hijo entonces estamos aquí para pedir a las autoridades y que hagan justicia por eso porque ellos no tienen por qué estar con semejante tranquila con semejante hecho hecho que hicieron es una injusticia que ellos estén por fuera tenemos miedo y temor que no contra nosotros o contra más niños que puedan haber entonces queremos que se haga justicia queremos que se haga justicia porque ellos fueron capturados en flagrantes entonces queremos que vuelvan otra vez a hacer viral la noticia y para ver que podemos hacer con ellos porque tenemos temor de nuestras vidas y de nuestro menor las autoridades lograron rescatar a Erick Matías el 2 de diciembre del mismo año tras una intensa operación que llevó al arresto de varios individuos implicados en el secuestro sin embargo la reciente decisión de dejar en libertad a estos responsables ha generado un profundo malestar en la comunidad el caso había sido seguido de cerca por la opinión pública dado el impacto que tuvo en la sociedad local cada audiencia relacionada con el caso era constantemente aplazada debido a decisiones judiciales o a otros inconvenientes lo que generaba frustración y desesperanza entre los familiares del niño y alimenta la sospecha e idea de que se buscaba beneficiar a los implicados este lamentable suceso lo más preocupante para muchos es que a pesar de las pruebas contundentes que implicaban a los responsables del secuestro estos fueron dejados en libertad el hecho de que se haya permitido la liberación de individuos capturados con las manos en la masa como se dice coloquialmente resulta incomprensible para muchos la decisión de las autoridades ha generado un debate sobre la efectividad del sistema judicial en casos de esta naturaleza la falta de celeridad en los procesos judiciales y la sensación de impunidad que esto genera son temas que requieren una reflexión profunda por parte de las autoridades competentes mientras tanto toda la comunidad permanece en vilo esperando que se haga justicia para Erick Matías y su familia que se tomen medidas para evitar que casos como este vuelvan a repetirse en el futuro con una protesta pacífica ex trabajadores de la clínica Santo Tomás de Bayudupar reclaman los pagos que aún les adeudan Nosotros venimos con una problemática de hace más de dos años donde nos adeudan cuatro primas, dos sesantías y nos adeudan también dotaciones aparte de eso nos adeudan 11 días del mes de enero de 2024 mes en el cual trabajamos completo los 31 días y solo nos cancelaron 19 días y ahora nadie quiere responder por los 11 días restantes entonces hemos venido a protestar por eso nosotros hoy hoy y todas estas semanas atrás hemos venido en lo mismo protestas pacíficas para reclamar nuestros derechos para que alguien salga y dé la cara y nos responda por todo lo que nos deben ¿Cuántas personas se han visto afectadas por esto? Más de 20, más de 30 personas estamos afectadas por esta situación la mayoría de los que estamos acá hoy reunidos fuimos despedidos por ir a reclamar por ir a asesorarnos al Ministerio de Trabajo el 29 de enero fuimos a asesorarnos acerca de nuestros derechos de las responsabilidades de las directivas de la clínica como empleadores y pues la represalia que tomaron contra nosotros fue despedirnos de la institución y ahora no nos quieren pagar tampoco los 11 días del mes de enero pues nosotros pedimos la ayuda de todos los entes reguladores de las empresas públicas y privadas que miren la mirada que volteen su mirada hacia nosotros los trabajadores que estamos siendo podemos decir que explotados porque ya laboramos ya trabajamos ya nos ganamos nuestro salario y que ahora nadie nos quiere responder y también queremos que alguien vigile vigile porque esto es un círculo vicioso que tiene esta institución no es la primera vez que cambia de razón social para evadir sus responsabilidades legales en cuanto al económico con los trabajadores ya venimos en un vicio ya de cuatro cambios de razones sociales hasta la fecha y en las anteriores y han quedado debiendo entonces esta vez pensamos nosotros por eso estamos haciendo esta protesta pacífica porque va a ser la misma situación vamos a quedar en lo mismo va a quedar en un papel plasmado y no va a ser efectivo el pago de lo que nos adeudan si aquí hay muchas madres cabeza de hogar hay muchas mujeres que tienen a cargo adultos mayores hay muchas sabemos muchas que este era nuestro nuestro único nuestra única fuente de ingreso y que ahora y que ahora no tenemos no tenemos trabajo ahora mismo entonces nosotros venimos a exigir el pago de lo que ya nos ganamos porque no estamos exigiendo nada por fuera de la ley estamos exigiendo lo que ya trabajamos y que nos lo deben que nos paguen queremos que nos paguen que nos paguen queremos que nos paguen el partido programado para el próximo 6 de marzo a las 9 de la noche en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla que enfrenta a la Alianza FC contra el América de Cali por Copa Sudamericana se disputará a puerta cerrada por disposición de la alcaldía de ese municipio mediante un comunicado oficial Alianza Fútbol Club confirmó que el partido contra América de Cali por Copa Sudamericana se llevará a cabo el próximo 6 de marzo en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será a puerta cerrada debido a las disposiciones de la alcaldía de ese municipio esta decisión la tomaron con el objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad de todos los aficionados y jugadores teniendo en cuenta los diversos actos de violencia entre las barras del Junior y el América de Cali se ha generado preocupación de las autoridades quienes consideran prudente evitar cualquier riesgo para la comunidad Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas bicicletas barras de sonido microondas y el gran premio mayor 10 novillas depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar Conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho Uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados Diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio firma de abogados Y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En Mayales Plaza Comercial Estamos convencidos Que el estilo debe ir con todo En febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías Y eventos especiales para disfrutar en familia Agéndate Ven a la celebración de la Santa Eucaristía Para la imposición de ceniza Y con ella inicia el tiempo de cuarenta Este 14 de febrero No perdemos oportunidad para celebrar San Valentín Ven y descubre los bonos dobles Que tenemos escondidos En cada una de nuestras marcas Participa y gana Descubre en nuestras actividades El espacio perfecto para disfrutar en familia Sábado 5 de la tarde Nuestros talleres creativos Todos los domingos del mes de febrero A las 11 de la mañana Celebra con nosotros la Santa Eucaristía Mayales Plaza Comercial Te da mucho más Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Durante su reciente visita a la Casa de Nariño La gobernadora del Cesar Elvia Milena San Juan Presentó un documento oficial Al presidente Gustavo Petro Donde solicita la implementación De una tarifa de energía Más baja para la región La gobernadora del Cesar Elvia Milena San Juan Y sus colegas mandatarios del Caribe Manifestaron a través de un documento oficial Su sólida postura Sobre la necesidad de aplicar Una menor tarifa de energía Para la región La exposición se hizo En Casa de Nariño Ante el presidente de la República Gustavo Petro Hemos puesto de manifiesto Tanto los congresistas Senadores representantes Como los gobernadores Posibles soluciones Al problema De la inequidad De las tarifas Y la redistribución De los subsidios En el país Que claramente nos golpean Afinia Por ejemplo En el departamento del Cesar Está permitiéndole A nuestros ciudadanos Que lo que laboren Sea para pagar recibos Y no para comer A las tarifas Se les agregue Las pérdidas de energía Que hoy La estamos pagando Los que pagamos energía En la región Caribe De esta manera Vamos a aliviar Un promedio de más de un 20% En el recibo Hemos puesto de manifiesto También el deseo Que tenemos De empezar Todo ese proceso De transición energética E implementación De energías limpias Lo que queremos es Hacer esa transición energética Como lo acaba de explicar La doctora Elvia A unas energías Solar Eólica Donde tenemos Inmensa capacidad Yo pienso que Esas son las acciones Inmediatas Y vienen las dos acciones Más Que necesitamos El concurso De los gobernadores Para democratizar Las energías Limpias Renovables En nuestro territorio Redistribuir Con mayor equidad Los subsidios de energía Para el costo final Al usuario sea menor Al igual que Implementar energías Alternativas En el territorio Son temas que El Cesar pone en la mesa Para superar El problema tarifario En el Caribe A la cárcel Fue enviado José Carlos Campos Rodríguez Alias Poncho Quien aparece En el cartel De los más buscados Por la policía Del departamento Del Cesar Campos Rodríguez Fue capturado En Valladupar Siendo requerido Por el delito De fabricación Tráfico O porte de estupefacientes Cargos Que no aceptó El juez Segundo penal Municipal Con funciones De control De garantías Dictó detención Preventiva En centro carcelario Contra José Carlos Campos Rodríguez Alias Poncho Quien aparece En el cartel De los más buscados De la policía Del Cesar Este sujeto Era requerido Por el delito De fabricación Tráfico O porte de estupefacientes General encargada En la policía Marta Janet Mancera Se estableció Que este grupo Se enfocará En la investigación De violencias Homicidas Feminicidas Discriminación Hostigamiento Y otras situaciones Dictó más en materia de acceso, investigación y judicialización de violencia por prejuicio fundado en la orientación sexual e identidad de género. Este grupo de trabajo busca fortalecer la respuesta de la Fiscalía en materia de investigación a la violencia por prejuicio y además responder al llamado de la sociedad civil frente al oportuno acceso al derecho a la justicia, reconociendo las identidades de las personas trans, no binarias y de todas las personas que por su orientación sexual diversa han sido víctimas de la violencia y la discriminación. Este grupo se consolida como uno de los pocos existentes a nivel latinoamericano para la investigación especializada de delitos cometidos contra personas LGBTIQ+, o percibidas como tales. El cantante Iván Villazón oficializa el listado de las 14 canciones de su nuevo álbum musical titulado Un Mundo Real, que tendrá su lanzamiento el próximo 14 de marzo y estará disponible en todas las plataformas digitales. Iván Villazón y Tuto López grabaron las siguientes canciones. Misión Imposible de Fabián Corrales, Sal un Ratico Omar Geles, Volar Sin Alas Leonardo y Vega, Este Nene de Luis Calópez, Tú Me Gustas Wilfran Castillo, Muchachita Coqueta Rolando Ochoa, Un Mundo Real Álvaro Pérez, Apagando Focos Julio Oñate, Las Leyes de la Vida, Juan Caoballe, Cada Cabeza es un Mundo, Marciano Martínez, Tu Partida Iván Calderón, Los Morrocones, Luis Enrique Martínez, El Centauro, Leonardo Gamarra, A mí que me va a dar Franklin Moya, El viernes 15 será el lanzamiento en vivo en la discoteca Matilde Lina en Bogotá para que el villazonismo en pleno disfrute lo nuevo de Iván Villazón y Tuto López, informó su manager Anderson Rojas. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar realizó exitosamente su asamblea corporativa con la participación de autoridades locales, el secretario de gobierno departamental y el equipo de Corpo Cesar, liderado por su directora Adriana García, donde eligieron a los delegados de los distintos territorios para representar a sus entidades. En el marco de la asamblea corporativa que contó con la presencia de alcaldes, el secretario de gobierno departamental en representación de la gobernadora Elvia Milena San Juan y el equipo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, liderado por la directora Adriana García, se escogieron los delegados de los entes territoriales ante la entidad. En ese sentido, durante la asamblea realizada en las instalaciones de la institución ambiental, se escogieron por votación a los siguientes mandatarios, por la región sur, al alcalde de Huachica, Víctor Julio Roqueme, por la región central, al alcalde de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, y por la región occidental, al alcalde de Astrea, Alfredo Barrios Ortega, y por la región norte, al alcalde de Manaure, Juan Carlos Araujo. En este espacio, la directora general, Adriana García, presentó a la asamblea el informe ejecutivo de gestión en que detalló los resultados y logros más importantes del plan de acción del cuadrienio 2020-2023. Asimismo, hizo una invitación a todos los mandatarios municipales a unar esfuerzos por la defensa y protección de los ecosistemas estratégicos del departamento. Agregó que en los próximos días iniciarán las mesas subregionales de trabajo para la construcción del plan de acción institucional en los diferentes municipios del departamento que se adelantarán de manera incluyente y participativa. En un gran partido y sumando una victoria importante, el alianza FC venció 2x1 a Fortaleza de manera visitante por la novena fecha del torneo de la Liga Betplay de Mayor. En un partido aguerrido en Bogotá, el conjunto vallenato venció 2-1 a Fortaleza por la fecha 9 de la Liga Betplay. Con la anotación de Roycer Colpa y el golazo de Rubén Manjarres, Alianza Fútbol Club, ganó y bailó al ritmo de Sassassá, Yacuzá y Yacuzá en el Metropolitano de Techo. El tanto para los locales estuvo a cargo de Ronaldo Pájaro. Así las cosas, el conjunto dirigido por César Torres suma su segunda victoria en línea y alcanza la posición número 14 en la tabla con 11 puntos y ahora se alista para enfrentar a Santa Fe este domingo 3 de marzo en Valledupar. Puntos altos, Pierluigi que estuvo muy atento a una intervención directa. La Saga, Pedro, Figueroa, Cimarra. Puntos altos porque ayudaron a soportar. Los volantes salen por amarilla pero creo que se comportaron bien, Ever. Me gustó mucho el partido de batalla. Sherman cuando entró con compromiso, intentando buscar la pelota y ayudar al equipo. Hay muchas cosas positivas de Alianza. Bueno, yo creo que esta victoria para nosotros es un alza importante para cada uno. Todos sabemos lo que nos vamos a jugar ya en menos de 4 o 8 días, que es la Copa Sudamericana. Y esto le cae bien al equipo. Créeme que, como te dije ahorita, veníamos de una racha negativa. Pero hablamos entre nosotros, nos fortalecimos y creo que esto es importante para lo que se viene para el club.